Él cree que va la papá, ¿de cómo pasa? Aquí la risa Ah, estoy Bueno, 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 uno, dos, tres probando, uno, dos, tres probando Vaya, miren, nos movimos para darles otro panorama Aquí está el muñequito que yo sé que a muchos les gustó Y pues gracias por verles gustado Se les agradece mucho de corazón Bueno, este video sinceramente y de corazón Lo vamos a ir disparando así rapidito Y pongámosle mucha atención Y a continuación, porque dijimos en el video que grabamos por ahí anterior Que hoy vamos a decir ahí por nombre de cada uno de quienes pues Aquí han dejado su huella en esta casa Compartieron con nosotros su bendición Y bueno, aquí Yo creo que vos vas a tener eso O no sé, cualquiera Porque a mí me va a costar para estar ahí viendo Yo creo que le entendí a mi letra Bueno, la mía es un chiquito No, es la movida pero lo que muevo ¿El qué? ¿Cuál? Es la camamilla Ah Podría, ahora te chillona Ah, no, hombre No, en medio me sobró la llave para estar chillando No, lo que pasa es que No, es por lo mamado Sí, lo mamado Creo que fue la movida Es que sí Tiene que tocar las puertas Eso es Pero la llave es bien complicada Porque tiene que ser una llave de como De cubo Ajá Vaya mamada Yo creo que le entiende a la letra del doctor, ¿verdad? No, no, no La letra del doctor le entiende, ¿verdad? Calvito Si no, cuando usted sienta que se traba Yo le ayudo Ajá Vaya a continuación ahí Vamos a dar Mire Antes de todo quiero decirles Que Por algo emotivo algo Se nos olvida Quiero decirles de que Me perdonen Porque posiblemente Se nos escape Quizás algún nombre No sé Pero Crea lo que de corazón Si usted lo ha hecho Este Nosotros se lo estamos agradeciendo Si no Este Su nombre Tal vez no sale Quiero Le disculpa Perdón De antemano Pues sabemos de que a veces Se nos va la piscucha Ajá Dios Lo tiene Escrito Así es que Comencemos Vale Aquí vamos a dar A conocer Ayudas para la casa Ayudas para la casa Ajá La amiga anónima Ayudas para las Columnas de la casa Ayudas para las Columnas de la casa Fue una amiga anónima Bueno Fue una suscriptora Una amiga Sí una amiga Una amiga Una amiga Que Se comunicó conmigo Sucesivamente Cuando estábamos Iniciando Los Cimientos Los arranques Carbando Y ella me dijo Y ella me dijo Miren Y cree que no le quedaría Mejor la casa Con esas columnas Haciéndole unos llenos En esquinas Por el medio Y solera Pues claro Que sí Tiene una lógica Clara Sí Queda mejor Pero yo fui sincero Y le dije No pues Pero sí Mi presupuesto No está Hacerlo así Porque nosotros Llevamos con la casa Hacerle el presupuesto Normal Como siempre Como estaba la anterior Pero Con siempre La modificación El modelo Que llevaba Era el mismo Así Sí Y la amiga Violeta Y la amiga Fabiola Ajá Ella dice Que yo soy su prima Ah bueno Ella pues Ayudaron Para lo que es La lámina Para la lámina Ajá Y ellas apoyaron Para Lámina Porque nosotros No olvidamos Sí No olvidamos Apoder Para Gracias a Dios De hecho De hecho pues Sí Ellos Este Ellas Me ayudaron Con una parte Y pues Ya nosotros Pusimos La otra parte Porque ellas Comunicaron Conmigo Vaya Yo le voy a Ayudar Con una parte Porque sí Era un buen Dinero Porque la verdad Gracias a Dios Se puso Una calidad De lámina Muy buena La verdad Sí Entonces Pues ahí sirvió También parte De lo que nosotros Teníamos Porque ellas Nos pegaron El reempujón Allí Y nosotros También salimos Así que Pues sí Agradecerle Mucho Allí A ellas Que nos ayudaron Para la Amiga Vaya Y está Pues el amigo Ulises 31 Él ayudó Para el pasamano Así es Bueno Ahí está Si pensaba Una pasamano En la casa Pero nuestra casita Igual Sí No se pensaba No se pensaba Así de que Muchísimas gracias No No estaba así Porque había que hacerlo Pero no estaba En el plan Hacerlo rápido Pues rápido Así Así es que Bueno Y agradecerle Al amigo Ulises 31 Por Esa bendición Por esas huellas Que están acá De él Su esfuerzo Su trabajo En la casa Que hoy Pues nosotros Tenemos el gusto Y el placer De estar disfrutando De ella Sí 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 Amiga Anónima Y la amiga Ada Aguilar Ayudaron Para el repello Por fuera Son dos amigas Son dos amigas Amiga Anónima Y la amiga Ada Aguilar Amiga 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 Y Ada Aguilar Amiga Y Ada Aguilar Vaya Una amiga Más Y amiga También Ada Aguilar Recuerden que Allí pues estamos diciendo Cuando decimos Solo amiga Es porque Ella no quería Que se mencionara El nombre Entonces por eso De que si decimos La amiga Ada Aguilar Ya estamos diciendo El nombre Aparte Pero ella Porque si quería El nombre Así que agradecerle Mucho pues A las amigas Ahí Porque también Mira ahí Están sus huellas Su esfuerzo Y su trabajo También En el repello Por fuera Sí 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 Y bueno Para el repello Por dentro Y luego El afinado ¿Verdad? Ahí pues Fue la amiga Liz Ella pues Yo se iba Repellando por fuera Y me dice Amigas Van a repellar Por dentro No pues Por dentro Si quedará Por fuera Queremos defender Las paredes Sí Prioridad Yo quiero Apoyar Y después Me dijo No pues Yo quiero Apoyarlo Para el afinado También Así es De que Ahí la amiga Liz Nos colaboró Ahí en eso Muchísimas Gracias Amiga Que Dios La bendiga Así es Muchísimas Gracias A la amiga Liz Como puede Escuchar Pues ella Nos ha ido Para todo El afinado Por dentro ¿Verdad? Sí Ahí Y Para lo que Se concreciaron Como dicen Dios Dios iba poniendo Ángeles Y todos ustedes Pues son Ángelitos Enviados Por Dios Porque fíjense Que Yo le dije A mi esposo Nomás Eso es así A que se hacen Puertas Sin que estén Las ventanas Nos pasamos El puro El suelo Solo Aplane Y le dije Y nos movemos Sí Le dijo Ella Amiga ¿Piensan En hacer El suelo Y a su casita? No Yo sí Me quiero pasar Ya Le digo Yo ahí Le dice No amiga Yo voy a Apoyarles ahí Para lo que es El suelo Así es de que Gracias a Dios Y gracias a la amiga Marisela Pues Este Está El suelo Cemento Erika Ando Tráeme Así es A la amiga ¿Cuál fue? Dice Marisela Amiga Marisela Muchísimas gracias Dios siempre Me la bendiga Recuérdense Que Cada vez Que cuando Estamos Haciendo El trabajo En el instante Hay disculpes Que viera Que cuando Me pongo El bla bla Me pongo Bien Mal de la garganta Pues Lo que les decía Que cuando Nos poníamos a hacer el trabajo Nosotros igual Estábamos agradeciendo Siempre Siempre Directamente A esta persona Pero ahorita Lo estamos haciendo Ya en grupo Dando el detalle De todos Los amigos Y amigas Que nos Han Echado Una gran bendición ¿Verdad? Si es que Dios Me la bendiga A usted Y a la familia Y pues No Hasta No hay Ni tantas palabras Como Agradecerles Vale Y luego Ahí Se viene Los de los balcones Fíjense que A nosotros Usted sabe Nosotros hicimos Un video Era para los balcones Y lastimosamente Tuvimos otro Campo Ahí se nos Y miren Como dicen Dios siempre Pone ahí Por personas De por medio Y llegó ahí Pues la amiga Ella Ella me dijo No mi nombre No lo mencionen A mí me gusta Un nombre Para los traviesos Así que La amiga Yasuri Yamilet Y ese nombre Fue eso Por los traviesos Sí Ella quería Que la sentáramos Nosotros Ajá Digo Dígame Los traviesos Que me gustan Y nosotros Nosotros Tenemos nombres Sí Así es de que Ella ayudó Para los balcones Y la puerta Principal Que es esa La puerta Que tenemos ahí Exacto Y la fue La que nos apoyó Ahí Así es de que Muchísimas gracias Que Dios La bendiga Y se multiplica En grandes bendiciones Así es Amiga Yasuri Dios me la bendiga Siempre Porque aquí Están También Sus esfuerzos Por sus bendiciones Que Dios Siempre Le ha dado Aquí Pues están Los esposos Duarte Que ellos Nos mandaron Para alquilar La Concretera La revolcadora Sí Entonces Ahí Pues dándole Las gracias A los esposos Duarte Porque A través de Kenia Ellos Nos enviaron Ahí esa bendición Así es Para nosotros Poder Pues obtener Que los travesos Se les facilitara Más Pero Sí Porque Eso sí Hablas de ellos Sí Sí Hombre Para todos lados Sí Muchísimas gracias Esposos Duarte Esposos Duarte Sí Muchísimas gracias Porque fíjense Que sí Mire pues Es que Como está Como sabemos Sí Dios hace las cosas Perfectas Fíjense bien Cómo fue surgiendo Ahí bueno Me está quedando grabado El video Cómo fue surgiendo Paso a paso Dios fue poniendo Las piezas Dios fue poniendo Los corazones Dios fue poniendo Las bendiciones En estas personas Y ellos Dios tocó El corazón De ellos Y ellos Compartieron con nosotros Porque pues Estaban viendo Que nosotros Estábamos reempujando El barco Pues por decirlo así O la carreta Como le queramos Poner Y ellos salieron A reempujar Con nosotros Y con todos Los poderes Así es Porque eso Nos facilitó En gran manera Todo este trabajo Del concreteado Con la revolcadora Así es que No hombre Eso pues Todo se les agradece Se les agradece Mucho Allí del corazón Porque Así es Y sigamos Ley Y tenemos acá Verdad La amiga Rosario Que ella Rosario Ella nos brindó Una ayuda A través de Mirna Verdad Ella dijo Que para Alfinarlo por fuera Porque eso Se había atinado Aquí adentro Mire pues No le digo Entonces pues llegó Ahí ese bendicio A través De la amiga Rosario A través De mi hermana Pues ella Nos la entregó A nosotros Así es Que era para eso Así es Que muchas gracias Porque miren Ya En toda la casa Ya cuando dijimos Ya Es que Es que Sí Es que Sí Es Dios Es un plan Perfecto Sí Porque imagínense Pues ella Estaba por dentro Y después Que sale la amiga Rosario Allí Y entonces Pues nosotros Que toca No Pues agradecerle Mucho de corazón Y que Dios La bendiga Siempre Sí En donde quiera Ella y a toda Su familia Que le dé Muchas Muchas bendiciones Así es Y aquí pues Está Un amigo Verdad Que ayudó Para la comunidad Por adentro Eso fue a través De Allá del arquitecto Cabal Cabal Yo pensaba Igual que yo también Ah Sí pues Y como Cuéntenos Allí Cómo fue eso Ah pues Era tan chingida Estaba en una reunión Y de repente Van a llorar Que él Quería aportar Eso Ah bueno Sí Para que nos quedemos Vente acá Puede ser así Mucho dinero Ya 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 El marranito Ya le había acabado El marranito Lo había invertido Ya Quizá Lo corrieron El trabajo Ya Bueno Sigamos Leír Pero después Vamos a seguir Para lo que es La pintura De afuera No sé El nombre Se dio No Es una amiga Una amiga Que Este Sí O Allí Salió Otra amiga Que dijo Bueno Está pintada Por dentro Me dijo Pero Y qué Cuentan Para pintarla Por fuera No Le digo yo Pues así Se va a quedar Ah No Pues Vea Cuanto Se va De pintura Y pues Que Hagamos Eso Ah Bueno Pues Entonces Le digo yo Yo le dejo saber Y pues Se fue así Como surgió También Lo que fue La pintura Por fuera Y agradecerle Mucho Mucho A esta amiga También Por Esa pintura Por fuera También ¿Verdad? Y aquí Ahora dice Y otras Ayudas Para Papilares Y personales Bueno Ah Bueno Ahí Exacto 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 Sí Y este Vaya Eso Eso No estaba Por ahí Creo Y por eso Les decía De todo corazón Nos perdonen Si algo Se nos escapa Sí Ese amigo Mandó Y dijo Que para Bueno Y yo creo Y yo creo que William Pues aquí Vamos a ir Más Más Detallado William Pues se acuerda Bueno De quienes Pues le han dado Tal vez Incentivos Regalos Personales También Tienen que agradecer También Y bueno Si la persona Quería Que mencionaran Su nombre Y si no Pues solo Un amigo ¿Verdad? Sí Este Bien Yo digo que sí Porque ya Ya lo hemos mencionado Ah bueno Sí Ya se ha mencionado El amigo El amigo Yuve Que aportó Para eso Bueno Al igual Le ha hecho Otros Ayuda Regalos Por ahí Y ya eso Es personal Pero también Queremos mencionar No lo queremos Dejar por alto También allí Yo Ahorita se me vino A la mente Antes que se me escape También A la amiga A la traviesa Traviesita Agradecerle mucho Por cuanto También ella Nos Bendijo Nos mandó Muchas Bendiciones Detalles Para cada uno ¿Verdad? Al esposo También Pues Le deseamos Lo mejor Porque Pues incluso Ellos Nos mandaron Para las camisas De uniforme De los traviesos Que casi No las ponemos Porque pues Bueno Como ustedes Se han dado cuenta Casi que Solo Todos Chocos Aquí Trabajando Pero si Ya les vamos A botar el polvo Ya les vamos A lucir Nuevamente Entonces Si Cuando Cuando Vamos A otro País Por supuesto Eso Nos va A identificar Con Paso Libre Por la Frontera Ellos Ellos son Los Influencers Así es que Bueno Y ahorita Ya los vamos En un diálogo Ya ahorita Ya los vamos En un diálogo Más Compartido Como Vieron Un listado Ese listado Se terminó Allí Entonces Vaya Ahorita El Sí Dígame Y Que También La Amiga Verdad Que No me Me dice El nombre Que Después Mandó Una ayuda Y me dijo Pues Allí Lo Ocupan En Que Les hagan Falta De 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 La Construcción Allí Ustedes Saben Y Es porque Lo mandó Cuando Yo Iba Con A Ventura ¿Verdad? Oh Wow Usted 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 Mucho Tiempo Hago Una vez Le Vaya Y A Tien Semana Sí Ajá Pero Es Una Amiga Allí Pues Que Agradecerle También Mucho Verdad Bueno Me dijo No Pues Yo Sé Que Hay Muchas Cosas Que Hacen Falta Allí En La Casa Muchos Gastos Que Agradecerle Pues Como Le Digo Miren De repente Allí Vayan Poniendo El CD A Trabajar El Chip Tal Vez Se Van Acordando De Alguien Que Tal Vez Se Nos Había Escapado Ponerlo Allí En La Lista Mi Chip Atamalo bloqueado Si Hijo El No 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 Lo bloqueen Por no Ponerle Sato Bueno Si Lo bloqueen Todos Saladreños Los que Hacen Eso Volviendo Al tema Si Agradeciéndole Mucho A la amiga Por Esa Bendición Que Ella Compartió También Para Lo Que Fue La Casa Porque Nosotros Estábamos Enfocados En Esto Mi Gente Y Gracias Como Se Lo Digo Alguna Amiga Ahí Pues Yo Gracias A Dios Pues Que Las Ayudas Pues Decían Para Esto Y Pues Nosotros Aunque No Tuviéramos Para Otra Cosa Nosotros Esa Ayuda Venía Para Eso Y Para Eso Se Hizo Porque Estábamos Enfocados En Nosotros No Estábamos Viendo Entonces Al Igual En Lo Personal Voy A Recalcar Esto Como Muchos De Ahí Salieron Algo Otras Ayudas También Para El Grupo Cuando Estábamos Trabajando En Lo Personal A Nosotros Nos Mandó También Esa Bendición Bueno Nos Han Bendecido Una Y Otra Vez Algunas Amigas Nos Han Bendecido Una Y Otra Vez Bueno Para Zapatos Nos Mandó Para Zapatos Amiga Violeta Mandó Para Los Talines Y Pues Así Para Verdad Entonces Agradecerle Para El Casco También Allí Pues Así Porque Incentivos Bendiciones Que Venían Me Le Dan Tanto Julano Tanto Julano Ajá Entonces En Las Ayudas Personales Por Eso Hemos Mencionado Tal vez No Vamos A Dar Quejas Detalles Del Nombre Pero Si Agradecerles De Corazón Mi Gente La Verdad Que Es Algo Que Está Allí Y Que Ustedes Compartieron Entonces Bueno Daisy También Tienen Allí Que También Personas Amigas Que Le Han Mandado Sus Incentivos Sus Detalles Verdad Que No Que Si Con L Liz Ella Igual Me Apoyado En Momentos Duros Difíciles Como Ustedes Pudieron Ver Que No Había Talles De Que Ustedes Puedan Ganar Un Su Peso Exacto Y Ella Pues Llegaba Allí Como Dicen Todos Son Unos Ángel Que Dios Pone Y Como Dicen En Al Momento Más Como Dicen Dios Aprieta Pero No Aborta Y Allí Estaba Hubo Un Día Que Dios Allí Vaya Que Celes Cuando Ella Llega Y Me Dice Amiga Me Dicen Aquí Va Esto Aparte De La Ayuda Que Ella Mandaba Para Los Que Íbamos A Para Ahí Para Que Iba Apoyar Para Que Compre Algo De Vive Yo Una La Casa Ocupa Muchas Cosas Y No Pueden Trabajar Ahorita No Pueden Ir A Ganar Entonces Aquí Voy a Compartir Esa Bendición Al Igual La Amiga Yasuri Bueno Ya Mi Mi Refrigerador Gracias A Dios Pues Muchas Bendiciones Que Que Me Han Llegado A Mí Pues Crean Lo Que Yo Digo A veces Uno Tal Vez No Tiene Muchas Palabras Como Agradecer Hacen Falta Palabras Para Para Poder Les Agradecer Todo Lo Que Ustedes Hacen Han Hecho Por Nosotros Porque Lo Han Hecho Con Toda La Familia Si Algo Recibo Yo Pues Nos Sirve A Todos Si Mis Hijos Reciben Algo Pues Al Igual Para Ellos Así Ha Pasado A Vez Ellos Comparten Así Cuando Nosotros Estamos Allí Que Nada Somos Un Equipo La Verdad Pues Una Familia Que Muchos Salen Sí Pues La Verdad Este Gracias A Dios Una Familia Que Muchas Suscriptoras Me Dicen Que Es Que No La Ten Una Familia Así Como La Nos Que Le Gusto Le Gusto Como Nos Como Somos Como Convivimos Sí Como Compartimos Así Yo Le Digo Si Si Algo Hay Pues Si Algo No Pasa Nos Aceptamos Y Todos A Dialogar Esto Está Pasado Y Luego Ya Mis Fíos Pues Son Así Es Este Bueno Si Yo Sé De Que Nada No Crean Yo Tengo Un Nudo En La Garganta También Bueno Si La Verdad Que Que Ya Ya Entienden Porque A un Niño No Se Le Puede Decir Toda La Cosa Y Lo Que Uno Siente Y Ellos Pues No Pues Hay Que Se De 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 Exacto Y Bueno Hemos Pasado Ahí Un 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 Poco Difíciles Pero Gracias A Dios Que Ahora No Dice Yo Nunca Imaginé Gracias A Dios Y A Todas Las Personitas Que Que Nos Apoyaron Así Económicamente Y A Todas Que Nos Apoyan Ahí Pues Viendo Los Videos Viendo Los Anuncios Porque Gracias A Ustedes Pues El Canal Pues Tiene Ese Valor Porque Si No Fuera Por Ustedes Pues El De Nada Sería Grabar Los Videos Ahí Si No Si No Dieran Ustedes Ahí También Así Deja Muchísimas Gracias Que Dios Respondiga Así Es Ajá Mamá Y Si Tocó Un Tema Bien Importante Y Que Se Nos Estaba Pasando Por Eso Yo Les Pedía De Antemano Perdón Por Lo Que Fuera Suceder Y Si Eh Eh Digamos Que Agradeciendo A Todos Pero Agradecemos Mucho Y De Corazón También A Todos Los Que Miran Los Videos A Todos Los Que Dan Ese Dedito Hacia Arriba ¿Por Qué? Porque Yo Resalto Y Recalco A Todos Los Que Miran También Los Videos Porque A Través De Los Videos Nos Han Conocido Y Por Eso Digo Agradecido Agradecerles Mucho De Corazón También Porque Ustedes Nos Apoyan También Viendo Los Videos Y Dándole Like Y Eso Se Les Agradece De Corazón ¿Verdad? Porque Si no Fuera Así Como Dijo Dice No Fuéramos Un Canal Y De De hecho Pues Como Los Conocieron ¿Verdad? No Los Conocieron El El Punto El Punto Y Primero Fue Los Videos Que Nos Fueron Viendo Nos Fueron Conociéndoles Les Fue Pareciendo Nuestra Forma De Ser Es Algo Que Humanamente Nosotros No Lo Adquirimos Sino Que Es Porque Dios Nos Lo Permite Dios Nos Lo Va Dando Cuando Nosotros Se Lo Pedimos Que Nosotros Tratemos De Ser Siempre Humildes Y Sencillos Y Se Equivoca Se Le Sube A La Cabeza Todo Y No Pues No Le Habla Nadie Y Se Cree Que Puede Todo Y En Así Es Que No Dios Hace Las Cosas Perfectas Bueno Y Chalita Bueno Yo Sé Que También Ha Tenido Algunas Bendiciones También De Parte De Amigos Y Amigas Leonel También Muchas Bendiciones Ahí Así Es Y Siempre Hay Amigos Que Siempre Están Ahí Como Apoyándolo Aún Sí Y En El Momento Justo Ah O sea Porque En el Tiempo Que Nosotros Estabamos Trabajando Aquí Hubieron Bastantes Personas Que Me Ayudaron Que Me Decían No Para Que Te Compran Un Tres O Algo Para Te Compré Algo Porque Ya Est Acá Trabajamos Pero No Exacto Exacto Así Es Y En Lo Personal Yo Agradecerles Por Todito Sí Sé Que Yo Recibido También Bendiciones Personalmente Personalmente Para Mí Y Pues La Bendición En Grande Y Pues Yo Agradezco Siempre Tanto Como Para Lo De La Casa Lo De La Familia Lo Que Se Vino También Las Bendiciones Para El Grupo Que Estábamos Trabajando Las Ayudas También Que Se Vinieron También Para Papá Colocho Agradecerle Porque Yo Sé Que Aquí Hay Gente Que Desde Antemás Desde Aquí También Yo Les Agradezco Porque Yo Me Siento Bien Que También Ellos Sean Bendecidos Que También Ellos Vayan Esa Casita Les Está Quedando Bonita También Me Siento Muy Feliz Muy Contento La Bendición También Para Ernesto También Hay Amigas Que También Allí Lo Lo Han Admirado Y Se Ganar El Corazón De Las Personas Y También Lo Están Bendiciendo Por Dios Y Por Estos Las Amigas Y Los Amigos Así Es que Mi Gente Perdón Les Pido Por Algo Que No Se Haga Mencionado Pero Si No Lo Mencionamos Nosotros Usted Cuente Que Dios Si Lo Tiene Escrito Y A Él No Se Le Olvida Y De Dios Va A Recibir Todo En Grande Todo En Bendición Y Salud Sabiduría Así Que Este Video Se Nos Alargo Mi Gente Pero No Pues Es Un Motivo Grande Verdad Así Es Que Bueno El Video Lo Vamos A ir Dejando Hasta Acá Y Dele Like Dejen Sus Comentarios Y Nosotros Vamos A seguir Con Ustedes Allí Así Es Que Primeramente Dios Sí Eso Primeramente Dios Seguiremos Allí Así Que Saluditos Pues Bendiciones Y Nos Vamos A ver En Un Próximo Video Bendiciones 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 Bendiciones